bienvenidos amigos del canal hoy vamos a hablarles de un titular que bueno ha llamado la atención y es que hablaba del empujón famoso empujón según saul ortiz de abc en el cual pues dice quién es el que le dio el empujón no voy a entrar en sí en quién se lo dio quien no no voy por ahí no van por ahí los tiros hoy en mi vídeo sino más una crítica a saul ortiz que podré a ver si estar de acuerdo otras veces no sinceramente creo que es un gran periodista pero creo que muchas veces pues digamos que los títulos llamativos el clip es en la prensa ordinaria no me parece que se deba hacer pero bueno cada uno libre de hacer lo que quiera en este caso lo que no me resulta que haya hecho bien o en lo que critico es que se hable de un empujón como tal como si lo estuvieran forzando a david flores para ponerlos en contexto fue cuando en teoría le empujaron para felicitar a lo que moreno cuando ganó superviviente 2021 vamos a ver david flores no está acostumbrado a estar en un plató ni siquiera yo es decir si a mí me si yo estuviera allí en plató ellos hasta que a mí no me avisan yo no sé cuándo puedo saltar es decir yo no sé si luego carlos sobera le iba a preguntar algo más una vez que le levantó el brazo no tengo ni idea entonces digamos que los que entienden son los que tienen que avisar en este caso pues avisaron con un leve toque yo diría que fue un leve toque pero bueno los que quieran ver un empujón por empujón pero bueno si yo lo que veo un leve toque como diciéndole david ya puede felicitarla pero bueno si se quieren sacar de la manga que ha sido un gran empujón y tal y cual pues bueno sinceramente simplemente yo creo que las cosas hay que contarla como hay que contarla y no hay que sacar los pies del plato en este caso simplemente era mi crítica insisto salúr ti me parece salúr ti me parece un gran periodista pero creo que hay veces que va un poco al límite queriendo buscar un poco las bueno las lecturas las visitas en este caso me gustaría que dejar en vuestro comentario que os ha parecido esta noticia como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo